Virgo, si eres del signo de Virgo, me gusta muchísimo esta energía, me gusta muchísimo esta carta, porque esto activa el brillo, felicidades para ti que eres del signo de Virgo, aumenta el brillo, conecta con el florecimiento, no es tan rápido, ustedes van a sentir que el mes de octubre es un abre boca, que es como que la flor ya sacó el botoncito, luego va al florecimiento y luego va a un brillo, pero un brillo incandescente. Tienes que trabajar muchísimo en el mes de octubre con el enseñarte, el venderte, el conversar, el hacer buenas relaciones sociales si eres del signo de Virgo, incluso el querer expresar, salir de esos laberintos del miedo, salir de esos laberintos de la mente, porque puedes estar o vendiendo cosas o ofreciendo charlas o hablando para un grupo de personas que sale bastante bien. Nuestros amigos de Virgo se les activa el símbolo del infinito, tienen total libertad de por fin mostrarse como son. Y me gustan mucho estas cartas porque había de cierto modo, hasta hoy, mes de septiembre, un poco de timidez. Si eres del signo de Virgo, aquí te están diciendo, abre las puertas, muéstrate como seas, porque trae buenos resultados, poco a poco. Es como una gotita, una gotita, una gotita, hasta que te vas a sentir súper, súper cómodo. Lánzate. Lánzate. Hoy te estás lanzando con este bautizo del oráculo. Absolutamente. Y entonces vamos a ver qué hay para ti, para mí y para toda la gente de Virgo. Mira, abrir caminos. Abrir caminos. 6, 7, 1. Ya yo lo voy a anotar. Para todos los que somos del signo de Virgo, 6, 7, 1 es el código sagrado para abrir caminos. Quiero abrir caminos en el amor, caminos espirituales, caminos en la abundancia. Quiero ir a un viaje. Quiero que se me abran las oportunidades de la vida, lo que ustedes quieran. Van a repetir 45 veces diarias, 6, 7, 1, durante todo el mes de octubre. Yo estoy enamorada de tu oráculo. Ya lo sabes. Aquí yo tengo el mío y créeme que lo vas a ver más de una vez en el programa e incluso en mi casa.